Canta, canta hermano, Jesús está con nosotros Hoy existe un pueblo cerca del año 2000 Que a pesar de todo puede amar y sonreír Vive siempre alegre y yo te diré por qué Porque Jesucristo es quien les guarda con poder Muy poco sabía del amor de Jesucristo Que dejando su corona por nosotros vino aquí Sano a los enfermos, liberto a los oprimidos Trajo paz y vida eterna y hoy con nosotros está Canta, canta hermano, canta y alaba al Señor Porque Jesucristo en espíritu está hoy Pide por tu vida y por tu necesidad Que Jesús te ama y ahora te bendecirá Es más que un profeta, Emanuel, Dios con nosotros Es el alfa y es la omega, es el principio y el fin Está con nosotros, esperanza y en el mundo Porque Cristo no ha cambiado Él tiene el mismo poder Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos Muy poco sabía del amor de Jesucristo Que dejando su corona por nosotros vino aquí Sano a los enfermos, liberto a los oprimidos Trajo paz y vida eterna y hoy con nosotros está Hoy existe un pueblo cerca del año dos mil Que a pesar de todo puede amar y sonreír Vive siempre alegre y yo te diré por qué Porque Jesucristo es quien les guarda con poder Él es el rey, él es el rey Así se alaba Dios, con alegría y gozo Aleluya Vamos a alabar a Jehová, con banderos y danza Vamos a alabar a Jehová, con banderos y danza En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría a todos, con mucha alegría a todos Con mucha alegría a todos, así se alaba a Dios Con mucha alegría a todos, con mucha alegría a todos Con mucha alegría a todos, así se alaba a Dios Con mucha alegría a todos, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová, con banderos y danza Vamos a alabar a Jehová, con banderos y danza En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría a todos, con mucha alegría a todos, así se alaba a Dios Con mucha alegría a todos, con mucha alegría a todos, con mucha alegría a todos Así se alaba a Dios Así lo siento Alzando las manos todos Alzando las manos todos Alzando las manos todos Así se alaba a Dios Con mucha alegría a todos Con mucha alegría a todos Así se alaba a Dios Con mucha alegría a todos Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Grande y maravillosa son tus obras Señor Dios todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos Rey de los santos Rey de los santos ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre Si solo tú eres santo Por lo cual todas las naciones Vendrán y te adorarán Y te adorarán Y te adorarán Señor Dios todopoderoso Señor Dios todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos Rey de los santos Rey de los santos Temen a Dios y dale gloria Amén Porque su juicio ha llegado Y adorar a aquel que hizo El cielo y la tierra Y la mar y las fuentes de las aguas Amén, 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 amén Amén, amén, amén Juvilosos, cantemos gloria Alabanzas al Salvador Recordando la bella historia Que el Evangelio de Cristo nos dio Que alegría cuando cantemos Esa historia grata de amor Nos parece que pronto estamos En los brazos del Redentor Fue una tarde que allá en Judea Esta escena triste ocurrió En Samania y en Galilea Todo el pueblo manifestó Que aquel hombre que la cruz alzaba No era digno de muerte atroz Mas su sangre fue derramada Para darnos la salvación Seguiremos en las sueñas del Maestro Revelándole la historia al pecador Pues en ella hallará menos reposo Y le llenará de gozo Cantar hermano la historia de amor Con un beso Judas le entrega Y le azotan sin compasión Mas su boca quedó cerrada No hizo juicio de maldición Cuando lo llevaba el pueblo Todos gritaban Todos gritaban en altavoz Y matarle Crucificarle Que se hizo Hijo de Dios Esforzamos Esforzamos Seguid valientes No tema Y que el Señor vendrá Con sus ángeles Para siempre Y a su trono nos llevará Reinaremos con él en gloria Libre estaremos de maldición Proclamemos Proclamemos su bella historia Y obtendremos su galardo Seguiremos en la huella del Maestro Revelándole la historia al pecador Pues en ella hallará pleno reposo Y le llenará de gozo Cantar hermano la historia de amor Vamos a alabar al Señor de señores Vamos a alabar al Señor de señores Naciones y pueblos todos Alaben al Señor Naciones y pueblos todos Alaben al Señor Pues su amor por nosotros es muy grande Pues su amor por nosotros es muy grande Música Naciones y pueblos todos Alaben al Señor Naciones y pueblos todos Alaben al Señor La fidelidad del Señor La fidelidad del Señor es eterna La fidelidad del Señor es eterna Alabemos a nuestro Señor Alabemos a nuestro Señor Música Todos los pueblos y naciones Alaben al Señor Música Naciones y pueblos todos Alaben alaben al Señor Alaben al Señor Naciones y pueblos todos Alaben al Señor Alaben al Señor Alaben al Señor Alaben al Señor Fuego, fuego, fuego del cielo queremos Fuego, fuego, fuego del cielo de Dios Vamos, vamos todos a pedir el fuego de Dios El fuego de Dios Hermanos, vamos todos a pedir el fuego de Dios Aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios A toda hora, aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios Fuego, fuego, fuego del cielo queremos Fuego, fuego, fuego del cielo de Dios Fuego, fuego, fuego del cielo queremos Fuego, fuego, fuego del cielo de Dios Yo siento fuego que me está quemando Yo siento fuego que me está quemando Yo siento fuego que me está quemando Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con mis manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con mis pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con mi alma Y si me faltará el alma Es que ya estoy con él Yo siento fuego que me está quemando Yo le alabo con mi voz Yo le alabo con mi voz Hacia una pequeña aldea Caminaba el nazareno A visitar a un amigo Que se hallaba muy enfermo Y antes de llegar al sitio Ya su amigo era muerto Y antes de llegar al sitio Ya su amigo era muerto Cuando se acercó al ejercicio Marta corre presurosa Y se postra dolorosa A los pies del nazareno Señor si aquí hubiera estado Mi hermano no hubiera muerto Señor si aquí hubiera estado Mi hermano no hubiera muerto Mi hermano no hubiera muerto Donde le pusiste mi hijo Y al sepulcro caminaron Sobre él había una piedra Que a su orden le quitaron Marta le dice Cuatro días Hace que fue sepultado Marta le dice Cuatro días Hace que fue sepultado Música No te he dicho Que si crees Verás la gloria de Dios Lázaro Ven fuera dijo Y tembló el firmamento Incorporose Aquel cadáver Lázaro Ya no era muerto Incorporose Aquel cadáver Lázaro Ya no era muerto Soy resurrección Mi vida A los que Me han aceptado Y es que muchos Están muertos Y es por causa Del pecado Oh pecador Si tú creyeres También serás levantado Oh pecador Si tú creyeres También serás levantado Oiga mi hermano Lo que estaba sucediendo Cuando Jesús fue saliendo del pueblo de Jericó Oiga mi hermano lo que estaba sucediendo Estaba sucediendo cuando Jesús fue saliendo del pueblo de Jericó. Toda la gente jubilosa le seguía, agradeciéndole por su visitación. Pues los enfermos habían sido sanados y ya no había tristeza que embargara el corazón. Se fue la tristeza, Cristo la llevó. Los ciegos veían, Cristo los sanó. Se fue la tristeza, Cristo la llevó. Los ciegos veían, Cristo los sanó. Alguien estaba a la orilla del camino, era el ciego Bartimeo que asombrado preguntó. Alguien estaba a la orilla del camino, era el ciego Bartimeo que asombrado preguntó. Por esas voces que se oían jubilosa, si este era un pueblo sumergido en el dolor. Y le dijeron que era Jesús Nazareno, el que estaba aquí pasando y este ciego así esclamó. De misericordia, de mí por favor, aunque no te veo, creo en ti Señor. De misericordia, de mí por favor, aunque no te veo, creo en ti Señor. Y deteniéndose Jesús mandó a llamarle, le trajeron a aquel ciego que confiado le pidió. Maestro quiero recobrar aquí la vista, y Jesucristo concedió la petición. Y ya no era más el mismo Bartimeo, pues salió de allí saltando y siguiendo al Salvador. Se fue la tristeza, Cristo la llevó. Los ciegos veían, Cristo los sanó. Se fue la tristeza, Cristo la llevó. Los ciegos veían, Cristo los sanó. Tantos años tristes de dolor y de ansiedad, buscando consuelo, amor y felicidad. De mil maneras, y fue un fracaso, pero Jesús se la ha cambiado, no es drogar. De mil maneras, y fue un fracaso, pero Jesús se la ha cambiado, no es drogar. De mil maneras, y fue un fracaso, pero Jesús se la ha cambiado, no es drogar. Y ahora cántale alegría, el corazón. Tantos años tristes de dolor y de ansiedad, buscando consuelo, amor y felicidad. De mil maneras, y fue un fracaso, pero Jesús se la ha cambiado, no es drogar. De mil maneras, y fue un fracaso, pero Jesús se la ha cambiado, no es drogar. De mil maneras, y fue un fracaso, pero Jesús se la ha cambiado, no es drogar. De mil maneras, y fue un fracaso, pero Jesús se la ha cambiado, no es drogar. Música Quiero darte muchas gracias, Padre Santo, por las cosas que me has dado en esta vida. Quiero darte muchas gracias, Padre eterno, por las cosas que aún me tienes prometidas. Música Yo conozco de tu amor, que es infinito, y no puedo comprenderlo todavía. Toda la gloria, que dejando tu corona, te humillaras, y pagaras en la cruz por darme vida. Toda la gloria, yo quiero darte, y ser tu siervo, aquí constante. Hasta ese día, que por tu gracia, hasta ese día, que por tu gracia, quieras llevarme junto a ti. Toda la gloria, yo quiero darte, y ser tu siervo, aquí constante. Toda la gloria, yo quiero darte, hasta ese día, que por tu gracia, quieras llevarme junto a ti. Toda la gloria, yo quiero darte, hasta ese día, que por tu gracia, quieras llevarme junto a ti. Toda la gloria, yo quiero darte, y ser tu siervo, aquí constante. Hasta ese día, que por tu gracia, hasta ese día, que por tu gracia, quieras llevarme junto a ti. Toda la gloria, yo quiero darte, y ser tu siervo, aquí constante. Hasta ese día, hasta ese día, que por tu gracia, quieras llevarme junto a ti. Sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido, por siempre es el Señor. Y sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido, por siempre es el Señor. No debes dudar, no debes temer, tienes que confiar, crees solo en Él. Y sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido, por siempre es el Señor. Sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido, por siempre es el Señor. Cristo prometió, no te dejaré, hasta el día final, contigo estaré. Y sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido, por siempre es el Señor. Sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido, por siempre es el Señor. Gloria, 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 y a su nombre. Gloria, 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 y a su nombre. Sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido, por siempre es el Señor Sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido, por siempre es el Señor Un poquito más, un paso de fe, tienes que confiar, cree solo en Él Y sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido, por siempre es el Señor Sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido, por siempre es el Señor Gloria, gloria, gloria y a su nombre Gloria, gloria, gloria y a su nombre Gloria, gloria y a su nombre Gloria Cristo prometió, no te dejaré, hasta el día final, contigo estaré Sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido, por siempre es el Señor Sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido, por siempre es el Señor Gloria, gloria, gloria y a su nombre Gloria, gloria, gloria y a su nombre Gloria, gloria, gloria y a su nombre Gloria, gloria Hay un mensaje de poder y salvación De sanidad, de amor y de liberación Que va corriendo y por toda la Argentina Proclamando la divina, la palabra del Señor Que va corriendo y por toda la Argentina Proclamando la divina, la palabra del Señor Para el obrero, rico, pobre o gobernante Empleado, comerciante, estudiante o profesor Que cambia vidas y transforma corazones Y derrama bendiciones por la gracia del Señor Aleluya Hay un mensaje de poder y salvación De sanidad, de sanidad, de amor y de liberación De sanidad, de amor y de liberación Que va corriendo y por toda la Argentina Proclamando la divina, proclamando la divina La palabra del Señor Que va corriendo y por toda la Argentina Proclamando la divina, la palabra del Señor Es un mensaje de sanidad, de sanidad, de amor y de liberación Es un mensaje de poder y salvación De sanidad, de sanidad, de amor y de liberación Para el obrero, rico, pobre o gobernante Empleado, comerciante, estudiante o profesor Que cambia vidas y transforma corazones Y derrama bendiciones por la gracia del Señor Y el Señor dijo Ir y predicar el Evangelio a toda criatura Y Él lo confirma con señales y prodigios Aleluya Sí Señor, Cristo lo dijo Aleluya Yo vendré otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Que venía otra vez Que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Que venía otra vez Que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Que venía otra vez que venía otra vez, Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Yo le estoy, yo le estoy esperando, yo le estoy, yo le estoy esperando. Alávale, alávale, alávale de corazón, alávale, alávale, alávale de corazón. Yo le estoy, yo le estoy esperando, yo le estoy, yo le estoy esperando. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Yo le estoy, yo le estoy esperando, yo le estoy, yo le estoy esperando Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón Yo le estoy, yo le estoy esperando, yo le estoy, yo le estoy esperando Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Que venía otra vez, que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Si no que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Si no que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Mira que te mando que te esfuerces Y sea valiente, no te va ni del valle Porque Jehová Dios estará contigo donde quiera que vaya Mira que te mando que te esfuerces Y sea valiente, no te va ni del valle Porque Jehová Dios estará contigo donde quiera que vaya Esfuerzate y sé valiente Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Si no que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Mira que te mando que te esfuerces Y sea valiente, no te manides en el valle Porque Jehová Dios estará contigo donde quiera que vaya Mira que te mando que te esfuerces Y sea valiente, no te manides en el valle Porque Jehová Dios estará contigo donde quiera que vaya Busca primero el rey El reino de Dios y su perfecta justicia Y lo demás añadido será Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya No solo de mal el hombre vivirá sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Pedí, pedí y se os dará Busca diarias, llamad, llamad y se os abrirá Aleluya, 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 aleluya Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia Y lo demás a mi abierto será Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Música Yo me voy con Cristo hermano Yo me voy con Cristo el rey Yo me voy con Cristo hermano Yo me voy con Cristo el rey Porque Jesucristo viene pronto ya lo verás Las señales están diciendo Cristo ya retornará Porque Jesucristo viene pronto ya lo verás Las señales están diciendo Cristo ya retornará Música No te quedes en la banca del culto dominical No, no te quedes en la banca del culto dominical Hay un mundo afuera que se pierde en la oscuridad Trae el arado, el puño, la espada, pronto sal a predicar Hay un mundo afuera que se pierde en la oscuridad Trae el arado, el puño, la espada, pronto sal a predicar Levántate hermano Cristo viene Música 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 No te quedes en la banca del culto dominical No, no te quedes en la banca del culto dominical Hay un mundo afuera que se pierde en la oscuridad Trae el arado, el puño, la espada, pronto sal a predicar Hay un mundo afuera que se pierde en la oscuridad Trae el arado, el puño, la espada, pronto sal a predicar Yo me voy con Cristo hermano Yo me voy con Cristo el rey Yo me voy con Cristo hermano Yo me voy con Cristo el rey Música Música Siempre te alabaré Señor Música En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual Siempre mi alma te alabará En lo mucho y en lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual Siempre mi alma te alabará Siempre mi alma te alabará En lo mucho y en lo poco te amo igual Siempre mi alma te alabará En lo mucho y en lo poco te amo igual Siempre mi alma te alabará Con mi Cristo soy feliz En la abundancia o en la escasez Hoy pude comprobar Que estoy completo, sano en él En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual Siempre mi alma te alabará En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual Siempre mi alma te alabará Hay una fuente de vida Hay una fuente de amor Hay una fuente de vida Hay una fuente de amor Es Jesucristo la fuente que da al mundo entero salud y perdón Él es quien perdona toda tu iniquidad Cristo es el que sana toda tu enfermedad Él es quien te colma de gozo y bienestar Él es quien te colma de gozo y bienestar Jesús Cristo es la fuente de la felicidad Hay una fuente de la felicidad Hay una fuente de amor Hay una fuente de vida Hay una fuente de amor Es Jesucristo la fuente que da al mundo entero salud y perdón Es Jesucristo la fuente que da al mundo entero salud y perdón Fuente de amor Fuente de amor y de esperanza Hay una fuente que da al mundo entero salud y perdón Si vienes hoy a esa fuente de amor Si vienes hoy a esa fuente tendrás en tu vida salud y perdón Él es quien perdona toda tu iniquidad Cristo es el que sana toda tu enfermedad Él es quien te colma de gozo y bienestar Jesús Cristo es la fuente de la felicidad Él es quien perdona toda tu iniquidad Cristo es el que sana toda tu enfermedad Él es quien te colma de gozo y bienestar Jesús Cristo es la fuente de la felicidad Hay una fuente de vida Hay una fuente de amor Hay una fuente de vida Hay una fuente de amor Si vienes hoy a esa fuente tendrás en tu vida salud y perdón Es Jesucristo la fuente que da al mundo entero salud y perdón Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo me salvó Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo me salvó De los pecados del mundo con su sangre me limpió Con su sangre me limpió Jesucristo, 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 Jesucristo y serás salvo Tú y tu casa aceptaré Tú y tu casa aceptale Cristo es la piedra preciosa, el camino y la verdad Cristo es la piedra preciosa, el camino y la verdad Si tú quieres vida eterna, cree en Cristo y la tendrás Cree en Cristo y la tendrás Jesucristo hoy te llama y te ofrece salvación Jesucristo hoy te llama y te ofrece salvación En Jesús hay esperanza, de salud, paz y perdón En Jesús hay esperanza, de salud, paz y perdón En Él hay perdón En Él hay perdón Todos gritaban suelten a Barrabás Que a Jesucristo deben crucificar Todo gritaban suelten a Barrabás Que a Jesucristo deben crucificar Y allí lo tienen hincándole los clavos Luego una lanza su cuerpo atravesó Y allí lo tienen colgado en un madero Luego la tumba su cuerpo recibió Jesucristo, Jesucristo por mí murió 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 Cristo ha vencido por siempre a Satanás En el sepulcro su cuerpo ya no está Nadie comprende pero esto ha sucedido Al tercer día como lo prometió Nadie se explica pero ha resucitado Hay esperanza de eterna salvación Jesucristo, Jesucristo resucitó Jesucristo, Jesucristo resucitó Él vive, aleluya Dios ha dispuesto en Cristo su perdón Para librarnos de la condenación Dios ha dispuesto en Cristo su perdón Para librarnos de la condenación Solo creyendo podemos alcanzarlo Y así logramos la reconciliación Solo creyendo podemos disfrutarlo Cristo ha logrado la eterna salvación Jesucristo, Jesucristo por mí murió Jesucristo, Jesucristo resucitó Jesucristo, Jesucristo por mí murió Jesucristo, Jesucristo resucitó